Chicos, antes de ir con el vídeo de hoy tengo que recordaros que abajo en la descripción vais a tener la mejor página de monedas Con el código Beltran vais a tener un 5% de descuento y también vais a tener la aplicación de fútbol OneFootball la mejor aplicación para estar al tanto de ahora de los resultados de la Champions League De la clasificación, de quien puede ir a la Europa League, de quien se clasifica Así que nada, ahora vamos con el vídeo y recordad suscribiros Porque todo el mundo que esté suscrito antes del 8 de diciembre, que es el día de mi cumpleaños Tendrá un sorteo, o sea, entrará en un sorteo de monedas Así que ahora sí, está suscrito, ha dejado algo de me gusta, vamos con el vídeo Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo, nuevos SBC, bueno SBC, sin S de plural De la Champions League, vales de estrellos de brillantez Sobre de 13 jugadores de la Champions, con lo que será seguramente uno brillante Y no es muy caro, ¿vale? No es muy caro que digamos Como estáis viendo, pues piden 85 de química, 80 de media liga, máximo 2 Y nacionalidad de mínimo 3 Ponéis un equipo de la Premier League, por ejemplo Y después un lateral izquierdo o una posición que queráis de una liga Y ya está Esta plantilla no necesita lealtad, ¿vale? Lo digo ya Así que venga, vamos allá Weyta en portilla de media 81 Yo me costa... No, espérate Klein, 80 Jagielka Rojo Halstenberg De la 3 izquierda Son todos primer proletario me parece Pero lo que os digo, que sumaría lealtad Bastante más 3 más, creo Si le quitamos 11 Warprose Lalana Milner Pereira Austin Y Arnautubi ¿Vale? Estos son los jugadores que yo pongo Asignada Antes de reclamar ¿Vale? Antes de reclamar Me he metido a FIFA Y bueno, vamos a reclamar ya esto Voy a reclamarlo Y ahora voy a explicar una breve cosa Que tengo que contaros Bueno, ahora este me hago así O no, espérate Bueno, vamos a dejar de hacer el bobo Y lo dicho Anoche estuve reflexionando O sea, reflexionando Si no, dije No puedo seguir Tengo que me bajar a los vídeos ¿Vale? Puedo subir un SBC en el que puede ser Que a ustedes informen Pero oye, que ese vídeo es tonto Vídeo que a lo mejor subo por rellenar Esos vídeos Voy a dejarlos de hacer ¿Vale? Si un día no subo vídeos Pues no subo vídeos Pero quiero cambiar un poco El canal ¿Vale? No voy a subir un vídeo Digo, bueno Subo este vídeo para tener visitas Y después no las cobro Cosas de esas Ya me entendéis Y me he metido a FIFA Point ¿Vale? Quiero mejorar el equipo ¿Vale? Estoy Que Quiero centrarme En mejorar también el equipo En mejorar Yo Me tiro hasta las tantas Jugando un juego de habilidad Para perfeccionar el Time Finishing Cosas de esas ¿Vale? Por la que estoy Esforzándome La verdad No me vergüenza decirlo Así que nada Por favor Recompensame Porque me estoy Dedicando mucho tiempo A esto Y nada Espero que Consiga Muchos likes Este vídeo ¿Vale? Porque lo necesito Más que nada Para ver que Me apoyáis Y chicos Por favor Un caminante Que parece que los caminantes Están rotos A ver Walker Of No Walker 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 Brasileño Lateral derecho Del pez No Venga ya Hombre Rafael Me dio 80 ¿No era? Es que no Si La media normal Es 79 Por medio 80 Tampoco ¿Qué más voy a pedir? Tilemax Rafael Que se venda nada Pues mil y pico Yo esto me lo guardo Para cuando me haga falta De verdad Así que nada Guardamos Estos tres al club Me pedís en los comentarios Que os ha tocado vosotros Y nada más Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la próxima